El Polideportivo de San Isidro del General fue el escenario de las competencias de pista y campo de Juegos Deportivos Estudiantiles 2024. En la jornada de este miércoles 29 de mayo estuvieron estudiantes que pertenecen a colegiales categoría C. Estamos con los chicos de secundaria, que son los más pequeños, de séptimo, octavo y alguno que otro de noveno por ahí. Es importante decir que este evento ya es el segundo año que cambió de formato, tiene un formato diferente a lo que tradicionalmente se hace en el pista y campo, digamos en este caso categoría D. Este es un formato que es por grupos, entonces cada estudiante puede escoger entre siete grupos de diferentes pruebas que hay y competir en él. Existen tablas de puntaje con marcas. Los encargados lamentaron que la participación de atletas fuera baja. Eso ha venido en cierta forma tal vez a mermar un poco la participación, porque es un poco más complicado. No todos los estudiantes que son buenos corriendo son tal vez buenos para saltar vallas o para lanzar o para saltar. Entonces como hay ciertos grupos en que tienen que hacer trabajo de pista y también tienen que hacer eventos de campo, algunos estudiantes ya no les gusta, ¿verdad? Entonces eso ha venido, se ha traído un poco abajo la participación. Estamos tratando de retomar, pero al menos hoy es muy escasa la participación. Esta etapa categoría C para 2024 carece de final interregional, por lo que los ganadores este miércoles terminaron su participación. ¡Suscríbete al canal!